Volvemos con el resumen semanal de Iberoamérica Noticias. El trabajo doméstico es uno de los quehaceres que representa mayores empleos para las inmigrantes en España. La Federación de Mujeres Progresistas lucha a favor de estas empleadas y nos informa sobre algunas buenas noticias sobre las condiciones laborales de este oficio. Los trabajadores del hogar también tienen su espacio dentro de la Ley de Reforma del Sistema Laboral de Pensiones. A partir del primero de enero, estos empleados podrán incorporarse al Régimen General de la Seguridad Social. Se están haciendo avances, está muy bien, ya era hora, pero todavía hay mucho camino por recorrer. La Federación de Mujeres Progresistas celebra esta decisión y apuesta por que se haga cumplir dicha ley. Ojalá por lo menos lo que pone la ley se cumpliera, porque ahora mismo, incluso con el Real Decreto absolutamente obsoleto, no se está cumpliendo. Ojalá entraran dentro de ese periodo y aunque esperaran hasta el final, los empleadores lo hicieran así, y empleadoras. Y es que llegar hasta aquí les ha tomado mucho tiempo. La regulación que hay del empleo de hogar viene desde el 85, apenas se ve modificado. En el Pacto de Toledo en el año 95, el Gobierno se compromete a que este régimen y otros regímenes más se asimilarán al régimen general. En el 2011 conseguimos que esto se empiece a repensar y finalmente hay una propuesta y se regule. Pero hasta el 2012 no empezará a funcionar y, como bien dices, seis meses transitorios para las personas que ya están dentro del régimen especial y siete años más, seis años más, hasta que realmente se equiparen algunas condiciones del régimen especial al régimen general, porque no se equiparán todas. Esta integración de los empleados del hogar al régimen general admite que cotizarán desde la primera hora de trabajo y que en caso de enfermedad podrán cobrar desde el cuarto día de baja. Dentro de que se cumpla la ley, por lo menos hay unos mínimos y sobre eso hay que trabajar, después mejorar las condiciones. ¿Qué apostamos de la Federación de Mujeres Progresistas? Como hemos hecho hasta ahora. Por un lado tenemos todas las características y toda la igualdad o los intentos de acercamiento a una igualdad legislativa, pero aún así, aunque eso se dé, vamos a tener que seguir luchando en el campo de la sensibilización, de la información y de la formación. Veintiséis años han pasado para lograr esto. Ahora solo queda esperar a que a partir de enero las promesas se hagan realidad. Yo creo que estamos en el camino. ¿Qué nos queda? Sí que hay que tener en cuenta que nos van a quedar muchas cosas por conseguir. Que aunque ahora se modifique todo esto, el próximo paso es el de exigir al gobierno que se regularicen y se modifiquen y actualicen las condiciones laborales. Luis Agna Doñé, Iberoamérica Noticias. ¡Gracias!